Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar en mi mente Siempre estás siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarlo así mientras odio olvidarte? Yo quiero olvidarte y yo no sé ¿Cómo te olvido? Para que pienses en mi chiquita Cuando escuche la música de Ausentes de México Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidarme Ayúdame a olvidar en mi mente Siempre estás siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, 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 nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla si me trato de olvidarla? Yo quiero olvidarla Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Y yo no sé ¿Cómo te olvido?